La calidad de Keti Producciones para todo el Perú Nos vamos a Chaclancayo, para más Canta, canta, engreída del andén Nos vamos a todo el Callejón de Guaylas ¡Eso! En el salón de la Diosa, la vida Nunca puedo estar para ti Y en el salón de la cerveza Y en el salón de la vida 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 Ahora, eso, eso Eso violines, David Pulca, Eloy Pulca Nos vamos a Huaraz, Carhuac, Yungay, Caras, Moro, San Jacinto, Chimpote Nos vamos a Huaraz